Esto no es de ahora. Y entonces, pues la izquierda no quiere, sencillamente. Si es que no hay más explicación. Ya que estamos en la facultad de letras, utilicemos al gran filósofo Okan y su navaja, la navaja de Okan, en un problema complicado. La solución más sencilla es la acertada. Y la solución más sencilla es que el decanato se ha acojonado por las presiones de la izquierda y una conferencia que había autorizado, que había invitado la facultad oficialmente a Macarena Olona a ir a dar esa conferencia, pues ahora dan marcha atrás porque la izquierda está presionando. Y la izquierda está presionando en una comunidad autónoma gobernada por el PP. Y hay que recordar, querido Javier, querida Cristina, queridos espectadores, que las competencias de educación están transferidas. Luego, el gobierno del PP de la comunidad de Murcia tiene en su poder las competencias de educación. Por lo tanto, la Universidad de Murcia. Pero la todopoderosa izquierda académica universitaria acojona también al gobierno del PP de la comunidad autónoma de Murcia. Y entonces ahora, pues, dan marcha atrás. Dan marcha atrás porque presionan el decanato, porque amenazan con montar el 2 de mayo en el campus de la Universidad de Murcia. Si aparece por allí Macarena Olona, que recordemos ha sido invitada a dar una conferencia en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Invitada. No ha ido Macarena Olona per se a decir vengo aquí porque me apetece daros una conferencia. No. La han invitado. La izquierda ha presionado cómo se os ocurre invitar a semejante fascista. El decanato se ha cagado y ahora andan tratando de, bueno, pues, enmendar la invitación con disculpas burocráticas estúpidas. Estúpidas. Que no tienen ningún sentido.